Lo veo fuerte y sin soltar Como anoche prima, como anoche Ay que rico Con sentimiento Y como dice, son Pero llegó ese día inesperado Que el hombre aquel su fortuna había pagado Y ella volvió suplicando mis caricias Y diciendo vida mía Quiero estar aquí a tu lado Ay, 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 ay Mujer inerte Te marchaste de mi lado Pues con este condenado Hay engañidos Con ganas de seguir amándonos Pero si es realidad No acepta nuestro amor Y yo lo tengo ¡C finjano, 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 finjano ¡y lo,줘, oh! Y sube la manito, sube la manito Y el que nos salta explota, y el que nos salta explota Y el que nos salta explota, y el que nos salta explota Soy soltero, y hago lo que quiero 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 Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender Que ya soy yo Que ya soy yo Yo lo paso bien o mal, yo lo paso bien o mal Le hago una estiradita Yo lo paso bien o mal, yo lo paso bien o mal Yo lo paso bien o mal Mueven bien las caleritas Se me sube la presión Mi cuñada es guachita rica, primo Y arriba la palma que quiere Que tiene ESA 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 Se me sube la presión, mi cuñada es guachita rica primo. ¡Y vamos! ¡Aislante! ¡Siva! 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 ¡Hee! ¡Seg! ¡Hee! ¡Orrraaay! ¡Jun!